¡Carretera! ¡Queremos carretera! Hombres y mujeres moradores de la comunidad Nueva Vida, ubicada a la altura del kilómetro 44 de la carretera Iquitos-Nauta y caminando 9 kilómetros de penetración por una pequeña trocha, protestaron solicitando se haga realidad la construcción de una carretera que dé acceso hasta su comunidad. Estamos nosotros preocupados porque cada año nos mienten las autoridades locales con el cuento de que va a aperturar la carretera y venimos ya n veces limpiando esta vía. Esta es la vía de penetración que debe llegar con la apertura de hacer caserío 6 kilómetros. 6 kilómetros. Hemos caminado por ejemplo 2 kilómetros, 3 kilómetros. Estamos prácticamente donde se apertura esta trocha que ustedes mismos están haciendo porque las autoridades hasta el momento no han hecho nada, señor. Sí, pues el Ministerio de Transporte el año pasado, 2022, nos han engañado ya varias veces que va a entrar por la topografía, que va a venir la máquina. Hemos empezado, como tú sabes que en la zona rural, en un mes, dos meses ya está el monte nuevamente regresando la maleza. Y hay que mantener, pues si había entrado una apertura, ya pues nosotros la debimos mantener mejor hasta que, mejor dicho, le den su mantenimiento y ya la entidad correspondiente. Nuestro enviado especial, Henry Sánchez, en exclusiva para Exitosa, llegó hasta el lugar donde pudo ver que solo a una parte ingresó la maquinaria pesada para el inicio de la construcción de la carretera, pero a medida que pasaron los meses, nuevamente quedó en el olvido. Pues han llevado el tractor, a nosotros no nos han avisado si van a andar otro tractor o de repente también otra honda, cómo apoyar, no sabemos todavía hasta la vez. ¿Parece a que ustedes han colaborado para juntar para el combustible también? Claro, pues para el combustible, no tenemos combustible disponible para entrar allá con el tractor en caso de que falta. Nosotros estamos teniendo combustible, nuestro caserío disponible para el trabajo. ¿Cuántos galones les han pedido a ustedes? Nosotros vamos a colaborar, nos han pedido 250 galones, pero de su parte el municipio nos iba a dar, porque de aquí están calculados más o menos para gastar, con esta apertura en 6 kilómetros, dice 700 y tantos galones de gasolina, no, perdón, de petróleo, pero ellos se han comprometido a dar 450 galones. Lo que quieren entonces es que se comprometan, entonces así como han hecho gestiones, que se comprometan y que cumplan, señor, con este trabajo. Eso es lo que queremos, porque estamos cansados de las mentiras, señor, amigo periodista, pero necesitamos nosotros que nos apoyen a través de ustedes, canalizan esta gestión, para poder llegar a nuestra meta, también que es un objetivo realmente necesario que tenemos con la comunidad por el producto, por lo que trajinamos, por los enguerdos, y un montón de cosas que tenemos como necesidad. Nuestro reportero junto a los moradores de Nueva Vida caminó por una pequeña trocha, por donde a diario caminan estos campesinos para sacar sus productos ante alguna emergencia, arriesgándose de ser mordidos por las serpientes. Amigos televidentes, nos encontramos justamente en esta carretera, esta trocha que han hecho los vecinos del caserío Nueva Vida. Son 6 kilómetros de penetración, pero realmente que estamos caminando, estamos en la mitad, y estamos viendo cómo estos pobladores de 6 caseríos aledaños al río Italia padecen para poder salir en una emergencia, salir con sus productos, porque acá sacan el plátano, la yuca, la toronja, y estos se pudren, pues se malogran cuando no tienen acceso, cuando no tienen cómo salir. Ellos están pidiendo al Ministerio de Transportes y Comunicaciones que les apoyen, que de una vez el tractor ya ejecute una carretera formal para que ellos puedan salir con el producto, porque es de todos los días que se vienen quejando, y esto es pues que la autoridad competente haga algo por ello. Hemos llegado acá en situ, y vamos a llegar hasta el asentamiento, que es el caserío Nueva Vida, que es el último caserío de este sector, del kilómetro 44, la carretera Iquito Nauta, donde nos van a dar mayores detalles. Desde hace varios meses llegaron hasta la Municipalidad de San Juan, pero no fueron escuchados. Asimismo buscaron ayuda a través de algunos congresistas, pero tampoco tuvieron respuestas favorables. Le echamos tres horas caminando, pero si salimos con carga, le echamos más cinco horas, descansando, porque tienes que descansar, porque el camino es difícil de salir, pero cuando se enferma alguien, o una mujer tiene problemas de dar a luz, tienes que llevar una hamaca cargando, y es muy difícil. Por eso le pedimos al señor Joel Parimango que nos haga, que nos aperture nuestra carretera, porque es necesario, y es cuántos años venimos luchando, desde el 95, esta carretera, y no nos dan apoyo, porque toda la plata la gastan, no sé en quién nomás. El Ministerio de Transporte también debería cumplir, o cumpliría un rol importante, ¿no?, para que puedan hacer el estudio correspondiente y así abrir esta trocha, Carlos Sable. El Ministerio de Transporte nos engañó dos años, dos años de mentiras, documentos tras documentos, y el agente municipal tenía que llevar viáticos de la comunidad, dos años de mentiras y gastos para nosotros, y el trabajo que hemos trabajado en vano, como ves la trocha que hemos hecho. Varios habitantes de los caceríos ubicados a lo largo de esta trocha fueron víctimas de mordeduras de las serpientes. Yo solo me sentí como un palo que me golpea aquí en la, aquí en la, aquí en esta parte de mi tobillo. Me volteo, le miro a la serpiente ahí cruzada en el camino. Yo no, no, no todavía sentía nada, solo me sentí como un, un endormecimiento, nada más aquí en mi, aquí en esta parte. Y, y al momento que le miro pues a la serpiente, yo le, le bailaba, le he muerto ahí, yo quería seguir caminando, pero no sé cómo, digo, vos miraste, me pude abrir mi bota, digo, sale, mire, y le mete a salir la sangre. O sea, ha traspasado la bota, ¿no? Sí, la traspasado, una muela, felizmente sí, una muela. Ahora, ¿cómo han hecho para sacarte de este lugar, que es inaccesible, para poder sacar un paciente? Eso también, felizmente acá mis pobladores, mis vecinos son, son, digamos, gente, realmente, chambera, que nos ayuda, nos ayudamos entre todos, ¿no? De acá pues me han sacado como a las 10 de la noche, me han sacado de acá, pues como siempre decimos, no es duro, duro, queremos otra carretera, porque hace dos, como una, hace una semana sacamos a otra paciente también, con morredores de víbora mismo, la vamos sacada por esa carretera, pero duro necesitamos otra carretera para poder movilizarnos, poder sacar nuestros enfermos, a veces no hay, por bote no es posible, porque mucho demora, lo que es por la carretera, o sea, se le llama al carro de serenazgo, así pueden entrar hasta la mitad y salvarnos, pues, ¿no? Ante la falta de preocupación y atención de las autoridades locales en hacer realidad el pedido de estos ciudadanos, los moradores de Nueva Vida decidieron agarrar sus machetes, hachas, para iniciar una trocha, a fin de poder tener mayor facilidad de llegar a la carretera Iquitos-Nauta, para luego ir hasta la ciudad de Iquitos. Humberto Marichi nos contó que es cargado por sus vecinos constantemente, debido a que sufre una enfermedad que requiere tratamiento. Acá los pobladores, ¿no?, me llevan a Hamaca, es un bien peligroso, sabes cómo está la carretera, y caminan ellos, pues, duro, ¿no?, hacen un gremio para que me saquen de acá, de Hamaca. Y por eso tú conscientemente pides a la autoridad que ya esta trocha peatonal se convierta en una trocha carrozable, ¿no? Claro, que se convierta en una trocha carrozable, que se haga realidad, que no nos estén mintiendo ya, pues. Mucho tiempo ya vienen diciendo. Demasiado, mucho tiempo ya mintiendo, nos prometen, prometen, y nada de seriedad de ellos también. Por favor, que tengan conciencia ellos. Las autoridades que tienen que ver con esto de una vez, no solamente con los encuervos, sino también con los productos de esta zona. Con los productos, con los niños, y todo eso, ¿no?, es un problema para nosotros. Por eso queremos que ellos, pues, ya tomen cartas de la asunto también, pues, pongan en serio ellos también. A pesar de la distancia, los moradores de Nueva Vida sintonizan Radio Exitosa a un alto volumen, porque confían en este medio de comunicación para llegar a dar a conocer sus necesidades ante las autoridades locales y nacionales. La profesora del Centro Educativo de Nueva Vida aprovechó las cámaras de Exitosa para pedir a la presidenta de la República, Dina Boloarte, y al alcalde de San Juan, Joel Parimango, así como también al gobernador de Loreto, doctor René Chávez, tomen la debida importancia a la construcción de esta carretera de penetración hasta el caserío Nueva Vida. Hacemos un llamado ahorita a la presidenta y a nuestro alcalde encargado ahorita, el presidente regional, que se den la molestia de ver a los alrededores, por ejemplo, de la carretera Iquitos-Nauta, que hay varias carreteras de penetración, varias comunidades que no tienen acceso propicio para, por ejemplo, para transitar, para sacarlos sus productos, para de pan llevar, que, por ejemplo, yo soy docente, que tengo que caminar cada fin de semana, son dos horas y media prácticamente. Y nueve kilómetros. Claro, tengo que caminar y, sin embargo, es nuestro trabajo, pertenecemos a esta profesión y que tenemos que enseñar a los niños, queramos o no, tenemos que caminar, porque es nuestro trabajo y por eso hago un llamado a que se preocupen por estas zonas también, que necesitan una carretera de penetración para un acceso propicio para cada uno de los pobladores. A este problema se suma la falta del servicio eléctrico. Otro de los temas acá es el ruido eléctrico. Están más de dos semanas sin ruido eléctrico debido a que el electroriente no llega acá, pese a que vienen pagando también ellos su corriente domiciliario. Y esto es una pena de que no responden las autoridades que deben de ver. Así como los pobladores que están acá en Mitras pidiendo, exigiendo que se haga la carretera y ellos exigen a las autoridades competentes tanto del gobierno central y del gobierno local de Iquitos que haga algo para poder ellos ser escuchados y poder salir con sus productos que día a día tienen que llevar al mercado. Estos ciudadanos esperan ser escuchados por parte del gobierno central y del gobierno regional para así poder tener mayor facilidad para trasladar los productos, para venderlos en los mercados de Iquitos y también evacuar a sus enfermos a los hospitales. ¡Queremos carretera! ¡Queremos carretera! ¡Queremos carretera!